Muy buenos días a todos los presentes. Tengo el honor de darles la bienvenida en nombre del Instituto San Juan Bautista a la nueva entrega de Publi Bien, así que fuerte el aplauso, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta actividad. A continuación se presentan dos exposiciones de los dos grupos finalistas de este entrego. Felicidades a los competidores y que ganen mejor. Fuerte el aplauso. Muy buenos días, Publi Continental. En el día de hoy hemos aprendido a presentar una idea, un concepto innovador, un concepto buscando responder las necesidades del mercado. La salud ha sido un tema de debates psicológicas a nivel mundial. Sin embargo, aunque sabemos que comer saludable es lo primordial y esencial para mantener una buena salud, no hacemos lo necesario para satisfacer eso. Al diario escuchamos frases como, la salud entra por el parámetro, y precisamente eso buscamos. Y esto nos surge de que también escuchamos un público cansado de los típicos platos sin sabor, de comidas desabridas y bebidas sin edulcolar, lo que despierta una sensación de rechazo mediado en nuestro papel. Nosotros, Gusto Benedetto, pretendemos satisfacer las necesidades del cliente, procurando mantener los ingredientes necesarios para cumplir el cometido, y claro, evitarle el placer de exquisitez que tanto anhela su paladar. Buscamos lo que es cambiar la cultura que considera la carne y todos los productos de origen animal necesarios, por eso, debido a que sobran consigo un símbolo de enfermedades, como también se han tomado la especialización que tienen como el desarrollo de las células cancerígenas. Por todo lo ya mencionado, surgió Gusto Benedetto. Gusto Benedetto es un hombre muy pegadizo que representa la traducción al italiano del bendito sabor. Esto surge como reflejo de nuestros productos y servicios, platos que van más allá de un increíble y memorable sabor, añadiendo un valor de bienestar ligado a la salud y a lo que aportamos al mundo. Como pueden ver en nuestro logotipo, la T de Gusto Benedetto, que está representada por nuestros cerezos o sakura, que en determinadas mitologías representa una bendición, así como también simboliza la sensibilidad de la naturaleza, plasmando la esencia de nuestro establecimiento, que es humanizar con nosotros mismos y con nuestro planeta. Nuestro delicioso beijisushi, que es un sushi de ginoa que está relleno de acuacate, pepino, zanahoria y lechuga y cuenta con una deliciosa salsa de jengibre. También contamos con nuestro delicioso beijisushi espinaca, que está hecho con leche de almendras y chips de chia y puede ir acompañado con pastositos de zanahoria, apio, pepino, azúcar. Entre los postres contamos con los siguientes, que son parfaites de frutas, que esto contiene unas deliciosas capas de granola, guineo, fresa, yogur de coco y está acompañado con nueces y trocitos de chocolate amargo. También contamos con unas deliciosas capas que están llenas de fresa, guineo y como pueden ver, en el tope contienen vermelada de fresa y trocitos de chocolate amargo. Y por último, presentamos a nuestras deliciosas mini tarticas de fresa y guayaba, que son unas tarticas de granola que se llaman de guineo y que en el tope contienen mermelada de fresa, guayaba y fresas. Muchas gracias. Gusto Boneto te permite comer absolutamente todo lo que tú quieras, sin la necesidad de preocuparse por la cantidad. Y o sea, vamos a ser sinceros, ¿a quién no te gusta comer, comer, comer sin preocuparse por lo que comió? O sea, o por cuánto comió. Gusto Boneto no solamente es feo, Gusto Boneto tiene platos tiernos de sabor muy exquisitos y los vegetales que disfrutan tienen la mayor fresura del mercado. Podrán encontrar sus jugos, su marca de jugo Pura Vita. Aquí encontramos unos ejemplos, tenemos tres o cuatro ejemplos de los jugos Pura Vita. Son muy ricos en lo personal. Mi favorito es el piña en el helado, así que en cualquier momento, en cualquier ocasión que pasen por gusto por Pita Health y en fin, pueden probar el piña en el helado y les aseguro que les va a gustar muchísimo. De las ofertas y promociones que ofrece Gusto Boneto, nosotros le tenemos a ustedes. nuestros clientes, diversas ofertas, comenzando con nuestro mes de apertura, que por el hecho de subir tres fotos a nuestros portales digitales, ya sea Instagram o Facebook, van a poder tener la capacidad de obtener tres de nuestros productos, ya sea su elección totalmente gratis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy venimos en representación de la empresa Silver Personal Care, para no más que presentarles e introducir, darles a conocer la nueva línea de productos que estamos ofreciendo. Para ayudarlos en esta travesía, en este trayecto, contamos con la participación de diversos representantes de toda nuestra empresa, como somos el presidente, el señor Juan Taveras, el jefe de operaciones, el señor Paola Espinosa, la encargada de marketing, la señorita Laura Alcántara, la relacionadora pública, la señorita Ariadna Valerio, también la directora de recursos humanos, Fran Celis Caro, contamos además con el director de comunicación, el señor Eric Abreu, el director también tecnológico de todas las operaciones relacionadas a esa, el señor Víctor Vega, y su servidor, el gerente general de la empresa, Edgar Félix. Así que si nuestro producto ha sido clave para el éxito de este mismo, como pueden ver aquí, la línea se basa mucho en cuidadosos de la piel, el shampoo, también tenemos, en cual lugar, tenemos muchas variedades, pero lo que no va a ser tan extraordinario es la sencillez del producto. Este concepto nos ha dado mucho sobresalto en el mercado publicitario, porque Silver es la marca nueva, ahora mismo, en cuidadosa de belleza personal. Ha desplotado a todos los competidores que hemos tenido, y eso nos da una satisfacción 100%, porque es, como les digo, es simple, es elegante, y te deja tu piel reluciente, gracias a los índoles de plata, que poseen estos. Silver Skin Plus, esto es un bloqueador solar, crema para la piel, para el cuidado contra el sol, te deja la piel aún más reluciente, te le ponen un plus a la piel. Aquí yo les presentaré lo que es nuestro guardia global Silver, nuestro guardia global Silver proporciona una protección prolongada, o sea, este producto se caracteriza porque no contiene alcohol, ya que el alcohol es perjudicial para hacerlo jugar, o sea, si tiene alcohol, te hace la negativismo. También este producto, en el mercado, ha tenido, ha subido como la espuma, ya que las personas que lo han probado, han visto los resultados inmediatamente. Buen día, mi nombre es Laura Alcántara, y yo soy la encargada del mercadero. Y como encargada del mercadero, mi trabajo es ver qué está en demanda y sufrir esta demanda. Y como mujer, sé que es muy difícil encontrar el shampoo y el conditioner que haga todo lo que nosotros necesitamos. Es difícil porque nosotros necesitamos muchas veces en el cabello algo que liberate, o que quente la raza, y no encontramos ningún solo producto. Pero en Silver, hemos desarrollado un shampoo y un conditioner que lo hace todo. A pesar de ser anti-caspa, anti-caída, también es el suficientemente delicado como puede ser utilizado por personas que han, perdón, que utilizan procesos químicos en su cabello, los tintes y la recolgación del pelo. Nuestros productos contienen iones de plata, que estos son utilizados para limpiar el color cabelludo y también para eliminar las bacterias que puedan estar en él. Tenemos el famoso desodorante Silver, el faja de hombres, que dura 24 horas gracias a los iones de plata. También decidimos introducir al mercado, decidimos romper las barreras con los iones de plata. Con un desodorante en spray, hace unos pocos meses los producimos al mercado. Que no dura 24 horas, sino también 48 horas de protección. Así que, si nos prefiere, usen simple. Gracias. Bien, chicas. El desodorante de Silver Personal Care las va a proteger 48 horas al día. Tu césped va a hacer miles de cosas y se van a sentir frescas. Su piel va a permanecer suave, sin imitaciones, sin residuos y sin manchas. Ya que a muchas personas se mancha la ropa por el tipo de desodorante que utiliza. Incluso, a mí me pasó. Pero luego de que utilicé, siempre personal care he notado una gran diferencia. Nuestro producto Silver Plus es el aliado perfecto que ofrece todas esas sustancias que su piel necesita, ayudando a hidratar, nutrir y calmar la piel sensible profunda. También regenera las células dañadas y además prepara la piel para otras exposiciones, haciéndola más resistente.